En este caso os vamos a presentar el Mora Companion. Es un buen cuchillo, es barato, es resistente, es de plástico esto, el mango y la funda son plástico pero muy resistente y muy duro. Aquí tiene un agarre super bueno, se siente muy cómodo en la mano con la goma, tanto mojado como en seco, es bastante bueno. La guarda no es muy fuerte y da un poco de cosas y haces trabajos duros pero como agarra también simplemente en el mango ya está bastante seguridad. Como podéis ver la hoja está bastante machacada. Pero vamos, tiene un filo muy fácil de afilar y recupera prácticamente todo el filo que tenía en fábrica. No es un cuchillo para trabajos duros, está claro, pero bueno. Yo lo he puesto a batonear y a hacer todo tipo de trabajos duros y se comporta bastante bien para el cuchillo que es. No es un cuchillo que machetea mal, pero para lo pequeño que es y lo poco que pesa lo hace bastante bien. La funda, vamos, le he puesto varias cosas. Esto por ejemplo, el ferracerio que es acero inoxidable. Aunque lo he lijado aquí bastante, no suelta chispas pero suelta muy pocas. Así que esto ahora, cuando os enseñe todo lo que le he puesto en la funda, el ferracerio, se lo quitaré. Este era del Hungleking, esta cuerda no es para core, es una cuerda normal que tenía por ahí, también tiene cuerda dentro, pero no es para core, es una cuerda normal. Así que bueno, veamos que le he metido dentro. Y antes aquí tenía una goma como esta, que viene muy bien para... la metes por aquí y así agarras el cuchillo perfectamente y se queda súper sujeto. Me resultaba incómodo porque a la hora de sacarlo te tiran más tiempo, pero sí es verdad que engancha bien el cuchillo, pero al cabo del tiempo sí que se puede pirar un poco por ahí, si le metes un buen viaje. Así que bueno, veamos. Pues ahora le quito las cosas y os lo enseño. Y... Estos serían cuatro cerillas, esta se me ha roto, pero bueno, con pintura para las uñas. Esto dura bastante más y aunque se moje no pasa nada. Y esto es simplemente pues el mismo algodón, pero carbonizado. Como podéis ver, puedes meter un montón de papel albal, así súper compactado, no abulta nada. Pues esto sería todo lo que llevaría el mora. Lo bueno es que tiene esta pequeña... este pequeño bache que lo hace perfecto para meter algunas cosillas. Las pruebas de corte... A un cordino normal, a presión. Es una cinta resistente para la carga, con presión y con corte. Una cuerda normal. Y ahora vamos a pasar a unas pruebas un poco más duras de corte. Vamos a hacerle unas pruebas de corte en la madera, que es básicamente para lo que está diseñado este cuchillo, trabajar la madera. Se puede notar sobre todo en el mango porque no tiene una guarda muy resistente. Y da un poco de cosa porque al apuñalar madera o cualquier otra cosa se te puede ir un poco hacia delante de la mano. Pero tiene un mango de goma muy... se adhiere muy bien. Y es mojado y en cualquier circunstancia agarra muy bien este cuchillo. Este es el trabajo en el que mejor se puede desenvolver el cuchillo. Vamos a hacer una muesca, por ejemplo. Esta madera es bastante dura y está seca. Ahora luego macheteas tal, plumado... Perfecto. Vamos a hacer una punta. Se come la madera. No es un cuchillo de hoja anteriza. Por lo que para este trabajo como el batonim va fatal, supuestamente. No es un buen cuchillo. Este tiene una espiga que llega por aquí más o menos, pero es muy resistente. Sobre todo porque tiene este material que es plástico, pero es un material plástico muy duro. Vais a ver como resiste perfectamente a un batonim con este tronco. Vais está lleno de nudos y supuestamente es un maltrato muy duro para este cuchillo. No. 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 Como os podéis ver le está costando un montón porque tiene aquí un nudo impresionante. Vamos a intentarlo. Vamos por el otro lado, este palo es horrible, podéis ver. Vamos por el otro lado. Mira, es un nudo prácticamente. Se ha partido el rizado, un palo fatal y el cuchillo de momento sin mellas. Perfecto y vamos a ver si sigue cortando. Hay un poco de viento así que también cuesta un poco. Vamos, prácticamente no ha perdido filo. Vamos a hacer un poco de macheteo. Es una prueba horrible para este cuchillo ya que no pesa. Pero por ello también es perfecto para llevarlo a las rutas por el campo, meterlo en la mochila. Pero no pesa nada. Así prácticamente tardaría un siglo en machetear algo. Pero con un palito, como hemos visto antes, aguanta muchos golpes. Podemos hacer con la madera. Bueno, vamos a hacer con la madera. Un palo normal. Vamos a botanear un ladrillo. Bueno, esto es una prueba que es para destrozar el cuchillo para ver cuánto aguanta prácticamente. No lo vas a tener que usar en un caso real. El nivel de penetración en una madera. Este es un pino seco caído. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta aquí he aguantado el cuchillito! La verdad! Es que le he metido mucha caña nos hemos pasado metiéndole con con la barra metálica vean así, es un buen cuchillo súper resistente, muy pocos por este precio aguantan lo que le hemos metido hoy dejar un like por el sacrificio de este bonito cuchillo y suscribiros al canal